Y es momento de continuar con más de la primera, muchísimas gracias por su preferencia y quiero darle la bienvenida a la doctora Carola Chukimia que es geriatra y gerontóloga y vamos a estar hablando de este tema tan importante que es el Parkinson. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días Grecia, buenos días a la primera y a TV, otra vez en esta semana y con temas importantes para los adultos mayores. Doctora, ¿cómo podemos definir el tema de Parkinson? ¿Tal vez es un trauma, es alguna enfermedad? Bueno, el Parkinson es una enfermedad que va a causar una afectación a nivel cerebral en el cual va a haber movimientos incontrolados y obviamente que el paciente va a tener estos movimientos que le van a afectar, va a tener un temblor, una rigidez y también una afectación a nivel del equilibrio y la coordinación. Doctora, ¿cuáles son las causas del Parkinson? Bueno, el Parkinson se va a dar porque nosotros normalmente en el cerebro tenemos el ganglio basal que está en la sustancia negra que es una parte del cerebro. En esta parte del cerebro las neuronas van a producir una sustancia que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que existe normalmente, es también llamada la dopamina la sustancia de la alegría que llamamos, pero también esta sustancia va a tener una acción que va a ser la de coordinar el movimiento, la memoria, el aprendizaje. Entonces, cuando va a haber esta disminución y esta muerte a nivel de las neuronas, va a haber esa disminución de la generación de la dopamina y es ahí donde se va a presentar lo que es el Parkinson. Va a haber diferentes maneras que se va a presentar este Parkinson. Se puede presentar por una exposición de la persona cuando está expuesto, por ejemplo, a lo que es los pesticidas, los herbicidas, un golpe en la cabecita, una exposición al plomo. En nuestra sociedad se puede ver, por ejemplo, que nuestras amas de casa cocinan en lo que son las hollitas de plomo y a veces no lo lavan bien y cuando hierve la comida también hace que esto genere, que se libere el plomo. Entonces, todos estamos predispuestos a poder a la larga tener este tipo de enfermedad. Estamos expuestos entonces, ¿no? Doctora, ¿esta enfermedad tiene alguna cura o tiene totalmente un tratamiento que hay que seguir? Bueno, los síntomas que se van a presentar al principio es importante darnos cuenta porque el paciente va a llegar a tener una afectación en algún miembro, principalmente va a afectar el miembro superior. Tenemos el signo de la bolita, que es así, donde el paciente va a tener un temblor o también llamamos nosotros el signo del banquero o del cuentabilete, donde va a haber este movimiento. Entonces, la persona se va a llegar a dar cuenta porque este movimiento va a ser primeramente ligero y poco a poco va a ir aumentando. También va a haber el tema de una rigidez muscular, donde la persona va a sentir una rigidez en cualquier lado del cuerpo. También va a tener un caminar como que nosotros llamamos la marcha parkinsoniana, donde la persona va a tener el cuerpo que se va a dirigir hacia adelante, va a tener unos pasos cortos donde van a ir arrastrando los piecitos y también va a llegar a tener una rigidez muscular a nivel de los brazos. Entonces, es muy importante ir dándonos cuenta cuando se va presentando todo este tipo, porque si a la larga no hacemos un tratamiento adecuado, la persona va a llegar a tener esta dificultad para comer, va a tener dificultad para poder moverse, también va a tener una dificultad para lo que es la respiración y todo eso. Tenemos que tener en cuenta que un adulto mayor, cuando ya se da cuenta, una persona a partir de los 60 años principalmente, es necesario ir al médico y bueno, hacerse controlar con fármacos. Existen fármacos que van a llegar a producir dopamina. Entonces, con eso podemos nosotros llegar a nivelar los niveles de la dopamina y hacer que esta enfermedad no vaya avanzando. Doctora, estos serían los primeros síntomas que tendríamos que tomar en cuenta a partir de los 60 años. Exactamente, a partir de los 60 años, muy aparte de lo que es los factores predisponentes, como te dije, que estar expuestos a herbicidas, pesticidas, al plomo, existen los factores que van a coadyuvar eso a partir de los 60 años. Entonces, también hay estudios que indican que a los hombres es donde afecta más esto, no hay algo científicamente establecido, pero sí se vio que a los varones afecta más. Entonces, darnos cuenta cuando la manito empieza a tener ese temblor, ese temblor que cuando la persona está en reposo, tenemos ese temblor, empieza la persona a tener esa rigidez, entonces ya llegar a darse cuenta y acudir al médico. Tenemos que tener en cuenta que una persona que cuando llega, llega a tener una visita al médico regularmente, ya se va a ir dando cuenta de que está pasando ya por los primeros síntomas del Parkinson. Y es muy importante tomar en cuenta estos primeros síntomas que la persona va sintiendo, por supuesto, para hacer tratados con profesionales. Ahora, doctora, yo le consulto nuevamente. ¿Tiene esta enfermedad una cura o uno tiene que hacerse un tratamiento de por vida? Sí, es un tratamiento de por vida. Es un tratamiento de por vida que a partir de los 60 años se llega a hacer. Cuando ya existe el tema del temblor, cuando existe el tema también de la rigidez, también se coadyuva con otro tipo de fármacos. Existe también el tema de cuando la persona está consumiendo los alimentos, no llega a tener una rápida, o sea, no traga rápido el alimento. Una buena digestión. Una buena digestión y empieza a babear o también puede atorarse. Eso nos va a llegar a producir muertes por atragantamiento o también la desnutrición porque el adulto mayor ya no va a querer consumir los alimentos. Entonces, un adecuado tratamiento nos va a llegar a equilibrar a que los síntomas no sean a la larga más avanzados. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero de que hay tratamiento, cuando se llega a ir al médico en una etapa inicial, sí se puede hacer. Se puede. Doctora, ahora si bien, bueno, mencionaba que estamos expuestos para tal vez tener esta enfermedad, ¿no? ¿Podemos tratar de prevenirla de alguna u otra manera? Sí, podemos tratar de prevenirla. Ahora tenemos que tener en cuenta que la medicina ortomolecular está en su auge. El consumo del omega-3, 6, 9 es bastante importante porque eso nos ayuda a coadyuvar a lo que es el sistema nervioso, nos protege. Y se vio en estudios en Estados Unidos que el omega-3 ayuda a lo que es el sistema dopaminérgico que nos va a ayudar a la dopamina. También consumir lo que son las nueces, almendras, el té verde que es muy buenísimo, es antioxidante, el té verde, consumir los pescados, el aguacate que es la palta, consumir esos alimentos, nos va a ayudar a coadyuvar a que nuestro sistema dopaminérgico se encuentre estabilizado. Entonces, es importante siempre ir de la mano de la nutrición, un adecuado caminar, un tai chi, hacer terapia física, dirigirnos a todo eso para que tengamos una vejez a la larga de calidad. Muy bien, doctora, como bien lo mencionaba, entonces es muy importante tener una buena alimentación, hidratación y hacer un poco de ejercicio. No siempre ir al gimnasio y tener un personal trainer, sino salir a caminar o agarrar una bicicleta, tratar de hacer ejercicio tal vez en casa. Bueno, doctora, por favor también pedirle la recomendación a todas las personas en general. Y bueno, tal vez si ustedes quieren hablar de estos temas y muchos más, también se puedan contactar con la doctora, por favor. Claro que sí, este tema es importante que cuando nosotros estemos empezando a ver que tenemos ese temblor en las manos, no tengamos que ocultar, porque esto no es algo que nos debe avergonzar, no estamos acostumbrados a ver todo esto. Si vamos que estamos empezando ahí, ir al médico para que el médico pueda tratar todo esto y bueno, a la larga tener satisfactoriamente un tratamiento. Pedir a la gente que cualquier duda que tenga, me puede escribir a mis redes sociales, a mi Facebook, estoy como carolachuquimiarodriguez, arroba gmail.com y bueno, yo predispuesta para cualquier duda o consulta de la tercera edad. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Como siempre, bueno, usted nos trae esta información de la mano con todos los detalles para que estemos pendientes también a cualquier síntoma, a cualquier enfermedad y podamos acudir a profesionales como son ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, a La Primera y ATV por este sector tan importante para los adultos mayores, que es necesario que ellos estén informados y lleguen a ver estos temas, ¿no?, para alertarse y luego dirigirse al médico. Y nosotros como familia podamos ayudar, colaborar y bueno, si vemos algún síntoma, porque ellos a veces no se dan cuenta o lo esconden por temor, por miedo, por vergüenza, estemos nosotros como pendientes también a nuestros adultos mayores que cualquier síntoma ya recurramos a algún profesional para que nos pueda dar más información detallada para que nosotras podemos ayudar y colaborar también. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Muchas gracias, Grecia, y pedir a la familia también que esté pendiente del adulto mayor, principalmente cuando esté comiendo en esa parte es donde uno se da cuenta. Entonces, tengamos en cuenta estos puntos para que nuestro adulto mayor encuentre una calidad de vida y una vejez adecuada. Excelente, y bueno, ahí teníamos la recomendación también de la doctora y si usted quiere tocar alguno de estos temas que son tan importantes con nuestros adultos mayores, usted puede recurrir a la doctora Carola Chukimia, que es geriatra y gerontóloga en todas sus plataformas digitales, está como Carola Chukimia Rodríguez. De esta manera, nosotros continuamos con más de la primera. Geriatría en la primera.